Hace una semana el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, solicitó al legislativo la reorientación del remanente del préstamo para afrontar los efectos de la COVID-19 y que este sea inyectado al funcionamiento del Hospital El Salvador. Hasta el momento el partido Arena se negaba a brindar más préstamos, ya que no contaba con el detalle de los destinos. Sin embargo, la documentación de Hacienda cambió la versión del partido tricolor. Porque lo que habíamos solicitado al ministro de Hacienda, que se hiciera una distribución diferente, es lo que ellos han enviado. El Ejecutivo finalmente consiguió el combustible político para aprobar la asignación de 52.5 millones de dólares, que serán distribuidos de la siguiente manera. Hospital El Salvador, 14 millones 598 mil 645. Insumos para equipo médico, 15 millones de dólares. Traslado de pacientes, 5 millones de dólares. Pago para proveedores, 18 millones de dólares. Esta parte que se está dando nuevamente, sí viene para lo que es la pandemia, lo que es para el Ministerio de Salud. En aquel entonces nosotros lo rechazamos porque había otros ministerios que obviamente no tenían mayor participación. El gobierno también tiene limitantes para poder operar y hacerle frente a esta pandemia. Sin embargo, el FMLN señaló que estos fueron enviados exclusivamente al partido ARENA y no fueron compartidos con el resto de fracciones legislativas. Preguntamos ahí, dijeron, no sé si ya le habrán socializado al resto de grupos, desconocemos el detalle. No vamos a formar parte de ese negocio que han montado para la aprobación de estos 52 millones. No formamos parte de esos turbios acuerdos para hacer llegarle los fondos a este gobierno de una manera irregular. Los parlamentarios esperan que con la aprobación de estos fondos se desentrampen los 75 millones de dólares que el Ministerio de Hacienda ha retenido a las 262 alcaldías, que según el decreto 608 corresponden a las comunas para que le hagan frente a los efectos de la COVID-19. Para Teleprensa, Canal 33, César Méndez, Madrid.